En la Biblioteca Pública Piloto, como en toda la ciudad, también estamos de celebración. Esta semana comienza nuestro Festival Fotográfico Cámara de Maravillas, una de las apuestas de divulgación más importantes que tiene la biblioteca para la ciudad y para el mundo. Vamos a tener cerca de 30 actividades relacionadas con la historia, el quehacer y el futuro de la fotografía. Los invitamos a todos a que visibilicen, a que aprendan, a que aprecien, a que interactúen con uno de los acervos fotográficos más importantes del mundo. Comenzamos el 8 de agosto con una gran conferencia, con una gran conversación con Juan Felipe Gil, el hijo de uno de nuestros grandes fotógrafos, a quien la biblioteca le ha dedicado y le dedicará importantes actividades este año. Se trata del gran fotógrafo Horacio Gil Ochoa. Con él le daremos apertura a este festival que está pensado para todo tipo de público, desde aquellos que simplemente hacen el ejercicio de la fotografía diaria en torno a las selfies, a las redes sociales, pero también a los más encumbrados investigadores de la fotografía en la ciudad y en el país. También tendremos visitas de grandes fotógrafos que interactuarán con fotógrafos que están comenzando su carrera, además de distintas actividades que nos permitirán analizar la técnica, la historia, el presente y el futuro de la fotografía. Muy bienvenidos todos. Pueden consultar la programación en nuestras redes sociales y en la página web de la biblioteca.